Estás escuchando Naturismo Herbol Y continuamos con la siguiente pregunta Sigamos con la pregunta De la señora Rosario Dice que un remedio que dieron para desinflamar el estómago Claro que si señora Rosario El siguiente jugo es para perder algunos kilos y para desinflamar el abdomen Vamos a dejar remojando un puñado de chía por una hora Ya que está previamente remojado Vamos a partir una rebanada de piña en trozos pequeños Y también el jugo de una toronja Y vamos a ponerle media taza de agua natural Ya que tenemos todos los ingredientes Los vamos a incorporar en la licuadora Lo vamos a colar y nos lo vamos a tomar todos los días señora Rosario Eso le va a ayudar bastante para desinflamar el estómago Y también nos dice que el chile para el cabello ¿Cómo va el remedio? Miren, se lo voy a decir cómo es Le voy a decir por qué está ese remedio tan importante Miren, lo que pasa es que cuando mi mamá se casó con mi papá Ella buscaba a un hombre que no tomara alcohol O sea, que no fuera borracho, que no fuera drogadicto Que no fumara, ¿verdad? Entonces se casó con uno que no era muy guapo Que era medio feo más bien Así es la verdad, o sea, físicamente, ¿no? Pero resultó que en algún momento Ay, se le empezó a caer el cabello Y dijo, no, de por sí Me casé con uno que no estaba ni guapo Y luego, calvo, menos Ahora no, no sé qué era calvo este Ahora no dejo calvo Y entonces se puso a investigar muy fuerte Mi mamá cómo hacer que crezca el cabello Y encontró que el chile es buenísimo Y ahorita mi papá tiene un cabello impresionante Como de adolescente Fuerte, vigoroso Pero fue hasta que mi mamá le puso este remedio Durante años Él le puso este remedio Fíjese muy bien Agarra el chile serrano El chile serrano Agarra con unos guantes Y lo rebana Longitudinalmente lo rebana Hace un corte nada más Y se pone directamente en el cuero cabelludo El chile serrano Directamente Sí se siente caliente, ¿eh? Pero no arde Créame que no arde Nada más si se siente caliente Se lo deja unos minutos Y después Con muchísimo cuidado Se va a enjuagar el cabello Con extremo cuidado Para que no caiga en los ojos Con extremo cuidado, repito Y hay que hacerlo un día sí Un día no Un día sí, un día no Eso fortalece mucho el cuero cabelludo Y voy a pasar a otro tema Porque nos habló hace un rato Catita, ¿verdad? Que le mandamos un fuerte abrazo a Catita Su pregunta muy interesante Porque la nieta de tres años de edad Tiene muchas flemas Y dice que como que le brinca el pecho Le suena mucho de flema, ¿no? Cuando está durmiendo Sí Les voy a contar un chiste Miren Lo que pasa es que antes Las mujeres daban el seno materno Daban la leche materna Y ya no Así que tiene como 20 años Que se puso de moda Que no dieran seno materno Porque dice que Dice que se le caen los senos Es puro cuento eso, hombre Quiere que se fortalezca el seno Haga ejercicio No hay otra opción Haga ejercicio Brinque la cuerda Haga abdominales Haga lagartijas Lleva una buena alimentación también Porque el cigarro y el alcohol Eso sí tiene mucho que ver Para este problema De que vayan a tener flacidez en los senos Entonces también hay que evitar El cigarro y el alcohol Y esto me lleva a contarles un chiste Porque miren Había una muchacha Que era una mujer Muy buena Muy generosa Pero venía de una comunidad Muy alejada de la ciudad De una zona rural Y ella hablaba de una forma Muy singular Y entonces va con el doctor Y le dice Oiga doctor Es que Tengo que traer a mi hijo Porque Porque Pues le suena Le trae flemas O quien sabe que trae algo Algo que le está pasando al niño Un silvidito Algo le pasa Y el médico le preguntó Oiga Le Le hierve el pecho Tanto de preguntar Si había Así como flemas Como crujidos Algo no Le hierve el pecho Preguntó el médico A la paciente Y la paciente le dijo No no Le doy la chichi cruda Bueno es un chiste Pero se los digo Se los digo muy en serio Y esto es porque Antes Las mujeres Si le daban el seno materno Los hijos Daban la leche materna A los hijos Y ya no Antes daban el pecho A los hijos Ahora le dan la espalda Caray Que miserable Que miserable Aparte algo doctor Que es muy importante Es que también esto Les ayuda a prevenir cáncer Cáncer de mamá Exactamente O sea no nada más Van a beneficiar al bebé También ellas Y en su peso Y en su peso También se van a ver beneficiadas Porque también En el momento Que usted está alimentando Al bebé Todo esto Le ayuda Tanto al bebé Como ya mencionamos Por los nutrientes Que tiene la leche materna Y a usted también Aunque no lo crea Aparte crea Un lazo Entre el bebé Y usted Exactamente Muy Pues sí Pues sí Una unión Entre madre e hijo La causa número uno De flemas En un niño Chiquito Casi siempre es porque No le digan Un seno materno Por eso conté el chiste Digo también Para que se rían Pero Tiene una Una trascendencia No es porque Me lo inventé yo Y también otra cosa Porque Pasa a veces Que la gente Como ya hoy en día La gente Ni da seno materno Ni tampoco Hablan un correcto español Ya uno dice una cosa Y la gente lo entiende De otra forma Totalmente diferente Miren Hay que Hay que fortalecer Las dos Una Dar más seno materno Y otra Hablar un mejor español Más correcto Yo Veo a la gente De la tercera edad 70 80 años Como hablan Con una perfección En el español Que se queda De uno anonadado Perplejo Veo películas De Pedro Infante Y digo Caray No puede decir Esa palabra No la entendí Hablan con unas palabras Que yo jamás había escuchado Y veo como habla La gente más joven Que yo Y digo Oye Estos no hablan español ¿Quién sabe qué hablan? Hablan ¿Qué hablan? No sé ¿Qué es un dialecto? ¿Qué hablan? No saben hablar ni español Caray Entre inglés y español Y ahí hacen una revoltura Vergonzoso Vergonzoso Y en cambio Usted ve películas De Pintán Pedro Infante Luis Aguilar Todo esto Y hablan un español Hombre Que bonito español Caray Bueno Esa es otra cosa Les quiero platicar Otro tema Muy importante Porque miren El seno materno La leche materna Tiene más de Cien No hombre Que cien Cientos de ingredientes Que benefician Tanto al bebé Como a la madre Le transmite Inmunoglobulinas Al bebé O sea Anticuerpos Soldados Son soldados blancos Que van a atacar Cualquier infección A la que llegue Si hay un niño Tiene una infección Con esos soldados Que le pasó a la mamá A través de la leche materna Combate la infección Y no se enferma Tan fácil el niño Pero Si en lugar de leche materna Habían pura lata Leche en polvo Pues lo van a enfermar Pues va a ser un enfermizo Se va a enfermar cada rato O sea De los pulmones De todo tipo De enfermedades Además Hasta obeso También puede ser Exactamente Si puede tener obesidad Además de que ya Lo está Acostumbrando A consumir alimentos Pues industrializados Ya con Si ya procesados Con azúcares artificiales O colorantes Y eso pues no le va a dar Beneficios al pequeño Pues Además es carísima La leche en polvo Para la lata Darle leche en polvo Al niño Es carísimo Y la leche materna ¿Qué costo tiene? Pues ninguno Al contrario Es regalado Caray Y ni siquiera Caray Ni siquiera por eso lo hace Ni siquiera para ahorrar 60 centavos Ni siquiera por ser codo Digamos Ya caray Hombre Hágalo Por amor al niño Por amor a usted Por lo que quiera No le veo una sola desventaja Al seno materno Una sola Que no la veo Y en cambio Le veo miles Pero no estoy exagerando Miles A darle leche en polvo Bueno Vayan al consultorio Atiéndanse Cúrense Estamos en Avenida Hidalgo 1733 Avenida Hidalgo 1733 A media cuadra De américas Y el teléfono Es 3615 6307 3615 6307 Hidalgo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.